Entonces, la reacción de las personas más importantes que se han descrito relacionadas con el uso de la coincidencia en la neopatía. Se asocia, pues, presenta niveles elevados de la creatinifosofinasa, de la CPK. Se asocia cuando hay una administración dos veces al día. Se hizo un estudio, se han comparado estudios de administración una vez al día y de administración dos veces al día. Y se dieron cuenta, cuando apenas estaban en estudios de fase 3 de adaptomicina, ellos estaban haciendo administración de dosis dos veces al día. Y tuvieron que suspender los estudios de fase 3 porque producía neopatías. Más adelante, como 10 años después, retomaron esa molécula y hicieron pues todas las modificaciones que tenían que hacer. Una de ellas fue darla solamente una vez al día y se dieron cuenta que así se disminuía significativamente la aparición de la neopatía. Esta neopatía se resuelve cuando se retira el atriótico. ¿Qué pasa? Entonces, es muy importante la monitorización de CPK. Se debe solicitar semanalmente. Y cuando se presenta una elevación cinco veces por encima del valor normal, suspender. Daptomicina. Paciente que tenga daptomicina semanal, pedir CPK. Si se identifica cinco veces el valor normal, suspender. También se han descrito los efectos celulares, en el caso intestinales principalmente, y dentro de ellos son más frecuentes de estrenimiento. A continuación, vamos a revisar la telavancina. La telavancina es un lipoglicopéptido. Pactelicina. Lipo-glico o glico-lipopéptido. Es un derivador semisintético de la bancolicina. Entonces, pues su estructura, su función y su espectro son muy similares. Muy similares con Banco de Cina. La telavancina fue aprobada por la FDA para su comercialización en Estados Unidos, pero todavía no está aprobada en Europa. Todavía no. Estas son las estructuras químicas de Banco de Cina y de Telavancina. Lo más importante es la presencia de un extremo lipídico. La telavancina cuenta con ese extremo lipídico. Entonces, ¿qué pasa? Pues se va a... Esto va a permitir una mayor unión a las moléculas de la membrana celular. Va a haber más concentración de la molécula y más, y por lo tanto, más unión a la membrana celular bacteriana. Pero en general, son muy similares. Esa es la principal diferencia quínicamente hablada. En cuanto a las diferencias clínicas del avancino respecto a Banco de Cina, se ha encontrado que Telavancina necesita una MIG, necesita MIG más bajas que Banco de Cina. Para estafilococo aureus, Banco de Cina resistente. Para estafilococo aureus, con resistencia intermedia a Banco de Cina, y para enterococos resistentes a Banco de Cina. Acá puntualicé los enterococos, porque a pesar de que sí se necesita un AIG más baja con respecto a Banco de Cina, siguen siendo altas. Es decir, son... Sí, 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 no se recomienda. No es, se recomienda más para... Son más susceptibles el estafilococo aureus, que los enterococos. Esa relación sí se conserva con respecto a Banco de Cina. Sí hay disponibilidad de la MIG, pero sigue siendo alta. Para telococos fecales y enterococos para eso. Otra diferencia es que, esto me pareció bastante curioso, que la MIG son más altas para gérmenes sensibles a la Banco de Cina. Es decir, necesitan MIGs bajas con respecto a Banco de Cina, para los que son resistentes. Pero para los gérmenes, para los estafilococos aureus, que son sensibles a la Banco de Cina, necesitan MIGs más altas. Por ello, funciona bien con los resistentes. Otra diferencia es que tiene una miedad completa más larga que la Banco de Cina. Eso es una ventaja. Se administra solamente una vez al fin. ¿Cuál es el impacto de la Banco de Cina? ¿Cuál es la ventaja clínica? Que lo podemos utilizar para infecciones de té y tejidos blandos producidos por el estafilococos, aureus resistentes a la Banco de Cina. Ese es su impacto. Acá, esta mitad resume las dosis, las concentraciones plasmáticas, para diferentes grupos progresionales de los antibióticos que hemos realizado. Acá están las dosis desde la Bancina. Se recomienda una dosis para adultos de 10 miligramos por kilo cada 24 horas. 10 miligramos por kilo. Tiene una concentración plasmática de 87.5 a una dosis de 7.5 miligramos por kilo y B y de 186 a una dosis de 15 miligramos por kilo y B. Las reacciones adversas que se han descrito hasta el momento son las que llevan muy poco tiempo. Por eso muy probablemente no se han encontrado muchas reacciones adversas. Hasta ahora, las que se han encontrado son cefalea, insomnio y disquebushia. Que yo no sabía qué era. Es una interacción de la percepción del olfato. Ceftovicrol y ceftalolina son los primeros fetalactámicos con acción efectiva frente a los estafilocobosados y los medicinos resistentes. También reciben el nombre, claro que muchos doctores no están de acuerdo con eso, reciben el nombre de cecadosporinas de quinta generación. Los que no están de acuerdo dicen, suposición es que no cubre lo mismo que cubre la cuarta generación más los estafilocobosados que dicen que no resistentes. Entonces dicen que eso se puede pasar para confusiones. Estos antibióticos tienen un espectro, pues sí, son de amplio espectro, pero tienen una actividad antibacterial muy específica que ya la vamos a ver. Entonces pues no lo han convencido del todo este concepto de cecadosporinas de quinta generación. Por ese motivo. Estas cecadosporinas se van a unir y van a inhibir a la enzima de proteínas fijadoras de penicilina 2A que ya están mutadas y de esta forma pues va ahí a activar al estafilocobo a un medicilino resistente. Este es un gran ventaja farmacodinámico multaural. Este es su actividad antibacterial más importante. Los estafilocobobos un medicilino resistente. Los estafilocobobos con una resistencia intermedia a la vancomicina a los llamados PISA y los estafilocobobos con una resistencia alta a la vancomicina. Este es su es uno más importante en cuanto a su espectro. También tienen pues como son de ánimo respecto pues tienen espectro con un listado amplio de de hermes por ejemplo pero son diferentes. El es el doble prole es uno y el es el doble es otro. Pero los dos convergen en esa actividad antibacterial. El septumicróleo también es activo frente a la poli que sería neumonio blejo positivo protus mirabilis providencia amofilosituenza borganela morgana la isteria meningitidis la isteria broncae por axela cartarranis. no es activo frente a estenotrofomonas maltofilia acinetobacter pulmonteria pseudomonas aerotinosa ni frente a anaerobios como bacteriores frágiles. Certarolina su espectro incluye estertopoponeumonia incluyendo las cepas que son resistentes a la medicilina tiene espectro contraemófilos influenza incluyendo también incluyendo cepas productoras de betalactamases en espectro contra axela cartarranis interdobos frecales incluso aquellos que son resistibles incluso aquellos heterogromos que son resistentes a la medicilina son sensibles a aceptar la medicina de cáliz y faezco y el impacto clínico de estas de estas nuevas cepas de la medicina es que han sido aprobadas a las sepsis de piel y de tubos blancos y para la neumonía adquirida en la comunidad producida por el centro de coco aurus meticilino resistente y bacto de cina resistente en cuanto a su administración septomibrole se administra por la infusión continua de 30 a 60 minutos la dosis es de 500 a 750 miligramos cada 12 horas y la dosis de septarolina es de 600 miligramos cada dos dos no septarolina no se administra en función continua como si se recomienda en el centro de historia en cuanto a transiciones adversas pues lleva muy poco tiempo en el mercado entonces no se han encontrado muchas hasta ahora las demás se asocian a septorio de los gnauses y dicen que hay música y aceptan a la liga de re gnauses de gancho pero hasta ahora no se ha descrito una gancho una adversa grave todas son lemas y que desaparecen pues cuando se suspende el ángel estamos en internet en google esas fotos están google